Música Adentrar a las niñas y niños en el mundo del arte les permite un desarrollo integral que será de gran ayuda para cualquier etapa de sus vidas. Se me hace una buena escuela acá, para aprender la verdad, sean sinceras. ¿Y cuánto tiempo llevas acá? Pues apenas acaba de comenzar hace unas semanas, pero desde pequeño estuve aquí, pero en vez de teclado estaba en marimba. Cajedrez. Cajedrez, uy, está padrísimo el ajedrez, ¿no? Sí. Es un juego matemático y nos ayuda a desarrollar la mente. Por ello, el Departamento de Servicios Culturales de la Secretaría de Educación Federalizada clausuró los talleres artísticos del curso ordinario enero-junio 2017. Estamos viendo el producto final de cada uno de los talleres, entre ellos, guayano y taitiano, baile moderno, ajedrez, teclado, marimba, guitarra. Y pues invitamos a los padres de familia, invitamos a los docentes que nos acompañan a parte de la estructura también de la Secretaría para que puedan conocer lo que se está trabajando. Y pues como se podrán dar cuenta, es muy diverso. Por eso hay muchos profesores con ganas de poner el ejemplo con los alumnos y eso es lo que estamos ahorita llevando a cabo y festejando. Alrededor de 150 alumnos y alumnas de los diversos talleres pusieron en práctica lo aprendido durante estos meses. Es que me gusta jugar. ¿Por qué? Es divertido, porque aprendo y juego al mismo tiempo. Porque es muy bonito y además es un juego matemático, porque en una mitad juegas, en otra mitad estás haciendo como multiplicaciones. Para estas vacaciones de verano los talleres continuarán brindando sus servicios. Si está interesado, puede acudir directamente a las instalaciones de servicios culturales ubicado en la Quinta Norte Puniente, 1559, Colonia Centro. La Cámara Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.